A llevar a ver la luna brillando en el mar Mira hacia el cielo, olvidas el ámbito de tu permanente emoción Ah, tu carita y tus ojos de miel Allá en tu pecho, no crecerá como es mi amor Mira, niñita, te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar Ay, mira hacia el cielo, olvidas el ámbito de tu permanente emoción Ah, tu carita y tus ojos de miel Allá en tu pecho, no crecerá como es mi amor Ay, mira hacia el cielo, olvidas el ámbito de tu permanente emoción Ay, mira hacia el cielo, olvidas el ámbito de tu permanente emoción Ay, mira hacia el cielo, olvidas el ámbito de tu permanente emoción Rey, mira hacia el cielo, olvidas el ámbito de tu permanente emoción Suasía, hoy hacia el cielo, perdiste de tu permanente emoción ctoral Pfades, perdiste de tuve sostenible Fue, perdiste de tu eternidad loin Gracias por ver el video.